A ver como vienen las asistencias A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? ¡Hostia! Esta ciudad es brutal, han matado Han matado uno de la ambulancia Pero esto que coño, otra sacando fotos de la movida ¿Pero qué pasa aquí? ¡There he is! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Sleeping Dogs Viendo escaparates de maquetas Y de coches teledirigidos Muy bien Vamos a ver qué misión nos espera Después de meter una patada estaría en la cara ¿Qué pasa? Es que, es que, es que, esos bobos Voy a traer las maquetas, ahora Después de esa paliza tremenda Nos querían dar los monjes Shaolin A ver cómo vienen las asistencias A ver, a ver, a ver ¿Dónde vas? ¡Hostia! Esta ciudad es brutal Han matado Han matado a uno de la ambulancia Pero esto, ¿qué coño? Otra sacando fotos de la movida ¿Pero qué pasa aquí? Viene otra ambulancia Viene otra ambulancia para ayudar al de la ambulancia anterior Muy bien, muy bien, muy bien Correcto Nosotros miramos el reloj ya Porque se nos hace tarde Vamos a ir a la boda Nada Solo podemos certificar su muerte ¡Hop! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! 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 Venga, ahora sí Me voy Adiós Encima se pone a llover Lo paséis bien Vamos a la boda Vamos a la boda ¡Qué cosas pasan en este juego, macho! Increíble Esta música de fondo me gusta mucho Y esta hostia me da dono ¿Qué es esta chapa que hay ahí? ¿A la anaranjada? Vale, otra carrera Paso Vamos al meollo de la cuestión Esto sí que voy a venir Necesito subir un poquito de ¡Ata acá! ¡Y ya va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Volta! ¡No me mates! ¡Bigotes! ¡Bigotes! ¡Me han matado! Vale, pasa por membrillo Vamos a la boda directamente ¡Coño! Vale, hombre Encima Ah, vale Son las asistencias Me imagino que estará por ahí Voy a coger un taxi ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate! ¡Joder! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, madre mía! 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 El cabrón que tengo detrás no tiene pinta de que me vaya a deshacer del tan fácilmente Así que Creo que lo mejor va a ser despedarle un poquito y meterle un buen ostión según venga por mi lado ¡Vamos! ¡Oye! ¡Volveré! ¡Volveré a por ese cabrón gordo que me ha untado antes! Mejor tras ir aquí ¡Ey! ¿Qué ponía aquí? ¿Triángulo? ¡Vamos allá! Bueno, y no nos pilla ni tan lejos Ostia, sí, nos pilla sí, nos hemos ido casi 700 metros Vamos a ir con cuidado A ver Pero Aquí están otra vez los cabrones estos Ya paso No, no, no Igual si Igual si ajusto cuentas con él si me lo encuentro Aquí están Aquí están Os vais a cagar ahora Mirad lo que tengo Pero bueno Otra vez Venga Uy, que bien me ha sabido esta ¿Qué es esto? Coño, esto es nuevo Coño, esto es nuevo 18 Bien Bueno, pues una buena pasta y parece que ahora las cajas blindadas vienen con seguridad Mira que bonitos quedan con los faros dados ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué haces? Ya Hostia, aquí hay más Bueno, bueno Voy a coger el coche Este por ejemplo está mejor ya que que el anterior Hay caja por aquí No Oigo un coche que se acerca Pero no hay caja No veo caja por lo menos Ah, sí, mira, está aquí Bien Vale, perfecto Esta no tiene ni seguridad ni nada Vale, me llevo este mismo coche porque ya vamos a la misión directamente Bueno, si no se tercia nada más por el camino no voy a decir seguro Pero yo creo que sí Como frenan los conos estos de los huevos Ese camión llevaba yo creo que era blindado o algo Llevaba encima un... no sé Algo como de misión quizás no lo sé Pero bueno no me voy a entretener Tendremos oportunidad de verlo más adelante Joder Salgo y necesito un buen conductor No, 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 no A la boda A ver Recoge tu smoke Perfecto Joder Hombre, para una boda no puedo ir con este coche de estar talado Como mínimo un autobús No jodas Ey ¿Qué pasa? ¿Por aquí? Bien Joder ¿Cómo se conduce? Este va a ser el regalo de boda para ellos Un autobús Hostia No voy a hacer mucho el cabrón porque si me persigue la policía con este trasto Oh, qué fino es ese Lo voy a llevar jodido Madre mía Aquí todo el mundo con limusiones y yo llevo con un autobús A ver, a ver qué nos cuentan Aquí va a haber movida Es que me lo estoy oliendo adeguas Estoy muy feliz de que lo podías hacer Felicidades Peggy, te ves increíble Gracias, Wei Tienes dos debes estar muy felices Sí El mejor día de tu vida Así que dicen ¿Sabes lo que? Yo, Paul Bueno, 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 bueno Estaba claro O sea, estaba Y no estoy armado Bueno, lo que se ha liado aquí Por el andamio A ver Descubre lo que está pasando dentro Vamos a ver Está, tío Oh, no puede pasar nada malo ¿Por qué? 은 ¡Más malo! ¡No! ¡Más malo! Kéu Ji ¡Más malo! 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 ¡Más malo, POR eso sea! La 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 Barman Camareros traidores Abajo Mira, ahí hay algo que le podemos... ¡Hostia! Mira, 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 mira ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Tomad por culo! ¡Wow! Vamos, abusar a Winston Soy en disparos Regalos, a ver qué hay aquí Nada ¿Dónde está el arcao? Se ha ido al cielo ¡Oh! ¡Cómo ha agachado! ¡Aquí! ¡Muy bien! Procurando Siempre en la cabeza ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Mierda! Queda uno ¡Munición! ¿Eso qué es? ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡No me jodas! ¡Sí a él! ¡Peggy! ¡Wow, wow, 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 wow! Me esperaba Movida, pero no esto, no me jodas Buah, vaya follón, macho A ver, a ver, cubrir Madre mía Buah Tío Po Me han dado, tío Po No sé por dónde ir No sé por dónde ir Voy a acabar primero Con esos de abajo Fuera, cabrones Vale Madre mía Qué movida, macho Creo que tendré que ir para abajo O por aquí No sé si podré salir por aquí Que me dispara Vale, ¿a qué? Toda la huevada Siguen disparando Elimina todo el personal Madre, madre, madre Avanzamos No veo a ninguno Ahora, 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 ahora Te vi, cabrón Hostia, tío, una rehén Busca, tío Po La luz la ha puesto pulsando R3 Tranquila Mujerzuela Mujerzuela De la vida Estoy aquí Cambiar por un bolso No, no Por el momento no Prefiero liarme a tiros Que a bolsazos En esta situación La verdad Tío Po Joder Esa está A ver Lo sacamos ya Vale, no puedo cubrirme Vamos, tío Po Aguanta Vamos a... ¡Mierda! Aparecerá más seguro O sea, estoy convencido Habéis tocado los huevos A tío Po ¿Pordón? Acabo de ver otra cabeza Ahí a la derecha Justo donde he matado Al cabrón ese No sé si era un Vale, siguen disparando Siguen disparando Y tío Po Se me está muriendo aquí Hay dos ¡Corre! ¡Me agarra! Vale, llegamos Aguante Querido tío Po Coño, coño Lo que han preparado Este... Bueno, el viejo este Se va a vengar Pero de forma... Vale, no hemos llegado ¡Eh! ¡Fuera! Cuidado, no se quemo ¡Joder! Nos estamos quemando los dos Paso el tiroteo Voy directamente Porque este hombre está Realmente jodido ¡No se quemando! ¿Yo? ¡Yo mi abuelo! ¡Eso está se quemando! ¡Nos necesarios un doctor! ¡Ahora! ¿¡O qué es esto! ¿Qué pasa aquí? ¿Machito? Tal vez Chieras dejar Antes de dejar Antes que mis compañeros Las policías Sancen Acabar ¿Verdad? Pues yo creo que os diga Estoy cogiendo más cariño a tío Po Y familia que al Policabron ese Subimos de nivel, bien Vamos a las mejoras Reciben un ataque ascendente Cuando te derriben Vale, mejoramos esto Quedamos en el punto de encuentro Esto va a quedar Yo creo que tío Po no puede morir O sea Es mi tío Quedamos en el punto de encuentro 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 ¿Quien habrá sido los del tiroteo en la boda? Pero si es que no Eso habla de este cabrón No me fío un pelo de él Bueno, 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 bueno Seguimos con las pesadillas Y volvemos a A la ratonera esta ¿Qué coño? Estamos muy nerviosos Vale, esto del sistema de vigilancia No me va a ayudar en nada Me voy a poner mi ropa Aunque esta de Winston No sé qué tendría Pero bueno, me voy a poner la que llevaba Para equiparse con un objeto Tiene que quitarse Su atuendo actual Pues sí Exige prestigio 6 Todavía no puedo Lleva los zapatos Los pantalones y la camisa Para recibir una opción No me interesa ¿Por qué? Predeterminados Yo tenía hecho el mío personalizado Ya, ¿no? No, coño, no lo guardé Hostia, qué guapo El de Bruce Lee me va a poner Ay, pero no puedo Me queda así Venga, fuera Un segundo He visto abrir noticias Vale El servicio no sé por qué se cae Cada poco tiempo Hay veces que entro al juego Y está abierto Y otras veces que no Pero bueno Vamos a seguir el hilo de la historia Pero eso tendrá que ser En otra entrega Queridos amigos Se ha armado un follón Muy gordo No sé Realmente Si Tío Poe Vivirá Morirá Wisdom ha muerto Con su mujer Esto se complica por momentos Vale Pista 4 Seguiríamos con el caso Hot Shot Pero como digo Tendrá que ser en otras entregas Y como siempre Os quiero recordar Que si os ha gustado el vídeo Podéis visitar mi canal de YouTube Para ver este Y muchísimos vídeos más Seguir la trama de Sleeping Dogs Y muchísimas series más Como siempre también Que si os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que lo paséis muy bien Adiós Esta ciudad es brutal Han matado Han matado a uno de la ambulancia Pero esto que coño Otra sacando fotos de la movida Pero que pasa aquí Viene otra ambulancia Viene otra ambulancia Para ayudar al de la ambulancia Anterior Muy bien Muy bien Muy bien Correcto Nosotros miramos al reloj Ya porque se nos hace tarde Vamos a ir a la boda Nada Solo podemos certificar Su muerte ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡Sí! ¡No! A ver Cómo vienen las asistencias A ver A ver A ver A ver ¿A dónde vas ¿A dónde vas? ¡Esta ciudad es brutal! Han matado Han matado a uno de la ambulancia Pero esto que coño Otra sacando fotos de la movida ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto sí que voy a venir Necesito subir un poquito De ¡Ole hop! ¡Ataca! Madre mía Madre mía Que hostia me ha dado No me mates Bigotes Me ha matado A ver, pasa por membrillo Vamos a la boda directamente Coño Vale, hombre, encima Ah, vale, son las asistencias Me imagino que estará por ahí Voy a coger un taxi Ey, 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 espérate Hola, hola, qué tal y bienvenidos a una nueva entrega De Sleeping Dogs Viendo escaparates de maquetas y de coches teledirigidos Muy bien Vamos a ver qué misión nos espera Después de meter una patada Estaría en la cara ¿Qué pasa? Es que, es que, es que, esos bobos Voy a traer las maquetas Después de esa paliza tremenda Nos querían dar los monjes Shaolin A ver cómo vienen las asistencias A ver, a ver, a ver ¿A dónde vas? ¡Hostia! ¡Oh! 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 Venga, ahora sí, me voy Adiós Encima se pone a llover Lo paséis bien Vamos a la boda Qué cosas pasan en este juego Increíble Esta música de fondo Me gusta mucho Y esta hostia me ha dado no ¿Qué es esta chapa que hay ahí? Una anaranjada Vale, otra carrera Paso Vamos al meollo de la cuestión ¡Uy!